El paso tiene la molestación. 29 eliminados, 29, 29 eliminado. Puntos, al paso del punto. 31, 28. Próximo paso, punto de ayuda. 31, 38, 2 por punto. Hay eliminación, al paso. Deportista, 34, se retira, no hay eliminación. 8, 8 por punto. 8, 8, 9, 30, 3. Se retira, 31. Se retira, 32, se contrae otra eliminación. Vamos, vamos. 1, 1, 1. 4, 3. Está bien, 4, 3. ¡Está bien, 4, 3! Una violación en la vuelta 2. Punto. 31, 32, 12, un punto. Repito, solo queda una violación en la vuelta 2. En la vuelta 4, 3, la institución. Repito, solo queda una violación en la vuelta 2. 4, 3, la institución. Punto. 31, 38, 2, un punto. Al 4, 30, un punto. ¡Sigue! 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 El último eliminado, el último eliminado. Última vuelta, última vuelta. ¡Sigue! 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 Puntos, treinta y uno, once, treinta y dos puntos.